Este barro y dolor mi corona Me desprecia la fuerza del oro Sin palacio de amor ni fortuna Yo soy rey para el barren que lloro He mirado a las torres del mundo Ir cayendo en pedazos al suelo La pobreza es abismo profundo Pero se halla cerquita del cielo Todo el mundo me grita plebeyo Con desprecios me cubre la frente Pero el sol no se oculta en mi reino A pesar de lo que hable la gente Soy el rey de la pobreza Llorando es que llevo en la sangre nobleza Todo el mundo me grita plebeyo Con desprecios me cubre la frente Pero el sol no se oculta en mi reino A pesar de lo que hable la gente Eeeh 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 Eeeh